Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la... No, hoy no voy a salir por la noche, ni vosotros tampoco. Por eso he querido hablaros desde mi casa para que os cuidéis. No salgáis por la noche, ni hagáis aquello que no es conveniente en tiempos de esta tremenda pandemia que estamos sufriendo. No todo el mundo tiene la misma suerte y por eso, y por muchas cosas más, necesitamos el esfuerzo y la valentía de personas voluntarias como lo son los de la Cruz Roja. Que cada día trabajan para ayudar a personas las más vulnerables, en estos tiempos tan difíciles. Así que desde aquí, todo mi apoyo, mi cariño, mis respetos a la gran gente de la Cruz Roja. Y a su plan, Cruz Roja responde. Con el que están ayudando a más de 1.400, no que mil, a más de 1.300.000 personas. 1.300.000 personas. Y todo ello, 40.000 personas totalmente voluntarias. Si puedes, si puedes, por favor, colabora con la Cruz Roja. Colabora con ellos. Gracias.